Música Esquinapa, un aparatoso accidente entre dos vehículos dejó al menos cuatro personas con golpes en el municipio de Esquinapa. El percance ocurrió la mañana de hoy por la carretera Federal México 15, al sur de la ciudad, muy cerca de conocida Gasera. La llamada a los cuerpos de rescate indicaba que se ocupaba la presencia de paramédicos y ambulancias en la zona antes mencionada para la atención de los lesionados, choque deja al menos cuatro lesionados en Esquinapa. Foto, cortesía rescatistas de protección civil, bomberos voluntarios de Esquinapa y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron la atención a los lesionados todos originarios de Esquinapa. Foto, cortesía y información proporcionada por fuentes policiales indican que un Mercedes circulaba de sur a norte por la carretera Federal México 15 rumbo a Esquinapa, pero después de pasar los puestos donde venden camarón dio media vuelta en forma de U para retornar rumbo a Santa Anita. En ese momento, una camioneta Ilux color gris de conocida empresa que venía de Esquinapa, impactó al automóvil en uno de los costados. Al lugar acudieron agentes de proximidad social para iniciar con las indagatorias y deslindar responsabilidades. En esta nota, Esquinapa choque lesionados.